Nos hicieron toda una nota y todo. Son personas que se quedan en el corazón. Ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito. Es un tipazo. Todos muy emocionados, están muy nerviosos. Yo ya llevo como dos días que no a verlo. Esa personita que siempre nos llevamos en el corazón, y él siempre lo fue, el amor de mi vida. Definitivamente el karma se ha hecho muy presente en la relación de Gabriel Soto con Irina Baeva. Y son muchos los rumores que rodean recientemente a esta polémica pareja. Pues recordemos que ellos han pospuesto en múltiples oportunidades la famosa boda que todos hemos estado esperando. Pero lo cierto del caso es que lo que no se puede posponer ni tampoco obviar es el hecho de que Gabriel Soto siempre ha sido un hombre muy ojo alegre. Y todo indica entonces que ahora una nueva mujer estaría cautivando nuevamente el corazón del histrión. Y esa sería entonces la verdadera razón por la que la boda entre él e Irina Baeva nunca se va a dar. Esta mujer en particular ha sido siempre el amor de la vida de Gabriel Soto. Incluso aseguran los rumores que no solamente comparten este gran amor entre ellos, sino que también tienen una hija en común. Pues el parecido de esta jovencita hacia el actor y las hijas que tuvo también con Geraldine Bazán es bastante notable. Recordemos que Gabriel Soto estuvo iniciando su relación con Irina Baeva de una forma bastante polémica. Pues precisamente él estaba casado con Geraldine Bazán y ella también en su momento estuvo asegurando que este le había sido infiel con Irina Baeva. Así que básicamente ahora Irina simplemente está viviendo un poco de su propia medicina. Con la única diferencia de que en el caso de Irina Baeva la fulana boda no se llegó a dar. Han sido muchas y muchas las excusas que tanto Irina Baeva como Gabriel Soto han estado dando a los medios de comunicación sobre las razones por las cuales su boda no se ha llevado a cabo. Pero lo cierto del caso es que indagando un poco en la vida de este famoso hemos descubierto entonces que la verdad es que su corazón nunca ha pertenecido a Irina Baeva. Y tal parece entonces que el capricho que él tenía con la actriz ya simplemente pasó a otro plano y nuevamente estuvo poniendo sus sentimientos por encima de lo que pueda afectar a Irina Baeva. Y tal como se lo hizo en su momento a Geraldine Bazán en esta oportunidad Gabriel Soto está repitiendo la historia pues simplemente él piensa en él y no piensa cómo sus acciones pueden afectar a las otras personas. Y es que aunque ustedes no se lo crean dicen entonces que Gabriel Soto se dio cuenta recientemente que su corazón pertenece a Marta Julia y nuevamente estaría saliendo con la también actriz. Esta sería entonces la verdadera razón por la cual la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva no se va a dar. De hecho muchas personas aseguran que Gabriel Soto y Marta Julia siempre se han estado viendo a espaldas de las parejas de ambos. Y no sería la primera ocasión entonces en la que ellos tienen un encuentro fortuito en esta relación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.